De todos los hombres para engañar, ¿eligieron a John Kramer? Yo creo que de mi serie favorita de películas. Ok, yo sé que muchos de ustedes dicen que no, que ya estaba bien choteado y que película tras película y ya van como 100 películas de eso, que es cierto, pero esta película es un poco diferente, ¿por qué? Pues en primera porque no es una décima parte, sino que nos trae atrás en un inter entre la 1 y la 2. Yo recordaba, por eso yo le había dicho a Momo que quería ver todas las películas de nuevo, que Jigsaw comenzaba a matar a raíz de que él tenía cáncer, pero ya me dijo Momo que no es cierto, que es a raíz de un accidente que él tiene, y entonces en la primera película Jigsaw todavía no sabe que tiene cáncer. No. Entonces de ahí viene la segunda parte que sería la 10, la tercera sería la 2, esta parte, la décima parte que en realidad es la segunda, ocurre en México. Y está muy interesante porque modifican algunas cosas como la estatua de Tlaloc, no es la estatua de Tlaloc real, la hacen como que más creepy y dicen que ahí te dan como que un poco de contexto de cómo los aztecas sacrificaban a sus víctimas, les sacaban el corazón, tipo lo que Jigsaw hace. Entonces eso se vuelve un poco interesante a raíz de esa tradición azteca de matar gente y tenerla ahí en sus vitrinas. Sí, de hecho utiliza de inspiración al dios Tlaloc para una trampa que usa más adelante con la misma persona que le enseña la estatua. Así es, que de hecho, si ustedes escucharon ladrar a un perro en algún punto en el que estábamos hablando, ese perro se llama Tlaloc. Sí. Pero se lo pusimos mucho antes de lo de Tlaloc de la película, después de Tlaloc en Dios, antes de Tlaloc en de Saw X. ¿Tú cuánto le das del 1 al 10 a esta película? La verdad, creo que para ser una película de Saw, o sea, que tenga que ser de esta saga, se quedó corta en muchas cosas, pero es muy esperanzadora, el mensaje es demasiado positivo y realmente las trampas estuvieron buenas para el lugar donde se realizó. Me quedé esperando... es que hay una mariposa acá. Las negras que predicen la muerte. Me quedé esperando como que ese golpe que hace normalmente entre juegos, así como que con más historia, pero creo que la manejaron muy bien, se me hizo muy básica porque se maneja casi todo en tres escenarios, que es calle, hacienda... Y la bodega. Y la bodega, pero pues manejaron bien, entonces yo creo que del 1 al 10 le daría un 8. Es un tratamiento de dos fases, afuera de la Ciudad de México. Los resultados son impresionantes. Yo creo que es una gran película y también quiero hacer énfasis en que la chica que salía en qué parió al principio, esta Renata, es una de las protagonistas de la película, entonces yo debo decir que yo veía a Renata en qué parió al mismo tiempo que Proyecto Paranormal tenía más o menos los mismos suscriptores y después que parió pues despega y me siento muy orgulloso de ver a alguien que hacía sketches y bromas, seguramente la han visto, quizá no sepan cómo se llama, pero es la chica que no sé qué para personas refinadas que decían para cantar como Shakira y entonces salía Renata haciendo, pues tienes que hablar como Stitch y salía Renata diciendo y de pronto está saliendo ahí en la franquicia de So junto a los... A Toby y toda la gente así importante, o sea, un actor tan reconocido como es Toby, o sea, está muy cabrón. Un aplauso para Renata Vaca que pues aparece en la sala de So después de pasar por qué parió. Mientras a qué parió lo funaron. Renata está triunfando en Hollywood. Así es. Yo creo que es de los malos, porque tú piensas, ¿no? Alguien que ve... O que no ha visto So cree que el malo es Jigsaw, pero no, en realidad no, en realidad los malos son las personas que están en las trampas y yo creo que estos son los más malos de todos. Creo que este... entre esta y me parece que la nueve... Las siete o las nueve, no me acuerdo cuáles, están como que los personajes que tienen su... Como su definición de malo, malo. Porque incluso la que es la protagonista villana de esta ocasión es una doctora que se hace pasar por neurocirujana y que tiene muchos reconocimientos y que ya encontró la cura del cáncer. Es una persona despreciable, o sea, fuera de que ella estafaba a personas enfermas, es una persona mala, sin moral, sin criterio y ella es mala, mala. Yo creo que es la persona más mala de la saga de So, porque igual los otros pues trabajaban para ella y se veían cegados por el dinero, pero ella genuinamente veía a todos como... De hecho hay una parte donde empieza Jigsaw a matar a los ayudantes de esta persona y ella después le dice, cada que tú matabas a uno yo decía, bien, una persona menos con quien repartir el dinero. O sea, realmente esta supuesta doctora yo creo que es la más mala de todas las franquicias y, spoiler alert, es la que sobrevive. Que no sabemos bien hasta qué punto, pero pues hay que empezar a contar desde el principio. Sí, básicamente, pues como si tú has visto So, sabrás que Jigsaw tiene cáncer terminal. Ya está muerto ahorita. Ahorita muere, de hecho creo que muere en la tercera, entonces hay como que mil películas de él muerto, pero que siempre te manejan eso de, ¿y si revivió? Algo así. De hecho la última, sí, te hacen creer que está vivo y está buena esa película. Es que las de So están buenas, o sea, para... No son obras así maestras, pero están buenas para verlas y... Ay, el plot twist. Siempre sabes que va a haber un plot twist, pero no sabes cómo. Que ese plot twist estuvo medio forzado, creo yo. Personalmente creo que Goyi cree que está forzado porque fue un fanservice de que aparecieran personajes que todos esperábamos que pudiesen o no aparecer. Pero en lo personal considero que fue un plot twist muy bueno porque había esperanza en que un personaje estuviera o que estuviera otro. O sea, no quiero como que dar mucho hincapié porque es una escena post-créditos en donde sale. Ah, no, pero yo digo de la última trampa. ¿Cómo sabía Gixo que iban a ser dos, por ejemplo? Ah, porque él ya los había investigado, pero por eso te digo, hay que contar desde el principio para que vaya el hilo de la... Tiene cáncer terminal, Gixo. Se va a un grupo de ayuda de gente con cáncer terminal. Cuatro semanas más tarde se encuentra uno de los que asistían a ese grupo y le dice, yo me curé. Tenía cáncer terminal. Hay un doctor que hace esta cirugía con fármacos. Aquí te dejo la página web. Y se levanta a la playera porque él tenía cáncer, creo que el estómago. El páncreas, creo. Ajá, entonces se levanta y tiene una cicatriz gigante y dice, es una cicatriz muy fea, pero créeme que lo prefiero a seguir teniendo cáncer. Ellos me salvaron. Esta es mi marca de guerra. John se queda muy emocionado. Se queda esperanzado, empieza a buscar en la noche los videos de la doctora. Se da cuenta de que supuestamente han curado el 90% de los casos. Que tiene una alta probabilidad de sobrevivir y de tener una buena vida. Entonces manda sus datos clínicos y más tarde en la noche le llaman. Le llama a esta doctora, le dice que ya no están en Noruega porque el tratamiento de este güey había sido en Noruega, que ahora están en México. Y él dice que sí, que puede ir obviamente pagando una suma muy grande de dinero. Y viaja a México, donde lo recibe un taxista que le empieza a contar cosas. Enseña el monumento a la revolución, le enseña el ángel de la independencia y demás. ¿A Tlaloc? A Tlaloc. Llegan a una parte despoblada que yo creo que es en el Estado de México porque se veía un cerro donde están las casitas que poco a poco se va despoblando conforme suban. Que nunca deben ir a esos lugares, según la cultura popular. Y llega un comando armado y pregunta que quién es. Ya dice, no, pues John Kramer. Ah, eres tú, vámonos. Y llegan a una hacienda donde Renata Abacá lo recibe. Quiero hacer un paréntesis. Creo que fue muy bueno la forma en la que manejaron que hay el narcotráfico aquí en México. Y que era como que algo que podía pasar, pero no podía pasar. Y yo había leído antes de que saliera la película, cuando salió el póster de que iba a ser en México, muchas personas que dijeron, ojalá utilicen el argumento de que hay narcotráfico para el ambiente. O sea, o que se topen con algún arco, o que castigan algún arco, o que la doctora realmente sea... O sea, querían ver eso porque realmente es lo que se vive en México. Es como que lo más representativo, lastimosamente. Sí, México es un narcoestado y el que diga que no, pues está mintiendo. Me pareció un argumento muy bueno para no meterse con ninguna pandilla, pero también darles el gusto a las personas como de, ah, sí, sí hubo un algo que lo mencionó y ya, ¿no? Sí, que si nos vamos a fondo, pues quiénes eran estos encapuchados, que quién eres tú con armas. Ni modo que sean gringos, ni modo que los narcos permitan a gringos andar ahí con pistolas, ¿no? Seguramente sí eran narcotraficantes mexicanos, pero bueno. Llegan a la hacienda, Renata Bach, que se llama Gabriela, lo recibe, y les dice que ella también tenía cáncer, que la doctora la curó. Y posteriormente ya se encuentra con la doctora, pasan por un hospital como que medio improvisado, pero porque empieza a meter teorías de conspiración de que las farmacéuticas, lo que siempre les dicen, ¿no? Que el cáncer tiene cura, pero que las farmacéuticas no quieren que se cure la gente de cáncer. Que a mí me gustó muchísimo que mencionaran eso, como que es una parte que maneja esperanza en la gente, y de hecho en una parte John dice, al decir esto tú juegas con lo único que les queda a los moribundos, la esperanza. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis fuera de la película, pero eso se vive realmente todo el tiempo, y en todos lados cómo se vio con el dióxido de cloro, que decían que iba a curar el COVID y demás. O sea, siempre te van a vender esa esperanza, y la gente que la necesita, que se ve enfermo, que tiene ese miedo, pues la busca. Y se me hace muy cruel, entonces realmente desde ahí vemos que la persona está jugando con temas muy delicados, y que la gente va a hacer lo que sea por querer sobrevivir. Después llega el punto donde se presenta a la enfermera, el doctor, a la doctora y Gabriela, y ya van a operar a John Kramer. Pero antes ven a una persona que está ahí tomando su última como toma de muestras y eso, y dice, ay, ayer me operaron aquí de cáncer, me sacaron un tumor gigante, buena suerte, y se va. Esa persona también es importante. Operan supuestamente a John Kramer, y pues ya le dan el postoperatorio, tiene una venda en la cabeza, le dicen que no se la quite, porque pues tiene que ser antibacterial, entonces no se la debe de quitar. Se toma el tratamiento, está muy contento, de hecho está haciendo una trampa de las de eso. Que es la trampa que vemos en una persona en la película 3. La arranca y la tira, así como ya no voy a hacer esto, ya tengo una segunda oportunidad, y después se va a comprar un tequila para Gabriela, porque Gabriela le había ofrecido tequila. Y paréntesis, o sea, se dan cuenta de que si él sí se hubiera curado del cáncer, ya no hubiesen seguido sus juegos, o sea, ahí te dan como que una segunda vista de lo que pudo haber pasado. Ah, y sabes que también está bien cabrón, que la doctora también lo investigó a él, y él sabía que él era Jigso. Ella sabía que él era Jigso. Que van a preguntarse de la escena que se estuvo promocionando en los póster. Esa escena no se ve en las personas que termina castigando, y solo es una imaginación que él hace. De un chinito que robaba cosas, de un enfermero. Entonces, en el hospital en donde le dicen que tiene la noticia del cáncer, ve a una persona que sanitiza los cuartos y demás para evitar infecciones, y ve a un paciente en coma y él le quiere robar, pero cuando se da cuenta de que ya está John, deja las cosas, se sale, y John le dice, tomaste la decisión correcta. Así es. Porque en el inter, entre que las deja o no las deja, John en su mente empieza a diseñar una trampa de lo que le va a hacer si se lleva las cosas. Y entonces ya llega a donde era la hacienda, porque él calcula donde estaba, que supuestamente era un secreto, pero él era un arquitecto y un ingeniero. Entonces, viendo las estrellas, ubica donde está la hacienda, llega y todo está destruido, y se da cuenta de que la operación que le practicaron en realidad era nada más un DVD de neurocirugía. O sea, nunca le abrieron la cabeza, se quita la venda. Pero ahí me gustó mucho que te manejen primero la idea de cuando él llega como con un comando armado y que después llega a buscarla a todos y que esté todo destruido, y lo primero que piensas es, los de la farmacéutica los encontraron. O sea, sí era cierto. Quizá era su tajada, ¿no? Ajá. Pero se me hace muy deux ex máquina que justamente hayan dejado el DVD, porque si no hubiera dejado el DVD, él quizá hubiera dicho, ya, se los chingaron. Pero es que dejaron todo, o sea, ellos nada más como que agarraron lo importante porque incluso dejan una máquina con la que se hacen tomografías, o sea, con la que le hacen una toma y demás ahí, y está como que destruido, o sea, como que estafan, agarran sus cosas y salen corriendo con lo que alcance. Y bueno, ya se enoja mucho, obviamente, John Kramer, y habla con un detective. ¿Detective necesito que me encuentre información de estas personas? No, de un hombre. Nada más habla de un hombre en específico. Y al final, los agarra a todos. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Hola a todos. Es hora de jugar un juego. Y yo creo que deben de ver la película para ver las trampas. Ajá. O sea, yo creo que eso sí no se los debemos de contar porque están interesantes, están interesantes las trampas. Lo único que debo decir es que Renata sobrevive y la hija de su puta madre la mata. Me encanta que es como de Goyivir, de no, 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 ustedes las tienen que ver para que tengan ese plot twist de lo que va a pasar. Pero sí sobrevive Renata y después se muere. Estoy furioso, no ha debido haber muerto. Renata es la de ¿qué parió? Era mexicana. Y después ahí es cuando les digo que viene ese giro que yo, no sé, como que la última trampa yo creo que está muy forzado. O sea que al final de cuentas como que tenían dos planes. Si ocurre esto, pasa esto y si no ocurre esto, pasa esto. Casualmente la última trampa que era para la doctora es la menos cruel. Pero antes aparece Amanda. Nos damos cuenta de que él le habla a un detective para que le ayude y demás. Entonces una persona con máscara de cerdo que ya suponemos desde ahí que es Amanda porque en la tercera película vemos que Amanda atrapa a las personas. Y bueno, desde la segunda. No sabemos si se refiere a un detective o si realmente es Amanda. En un punto Amanda se presenta ya sin máscara y se ve que ella fue la que le ayudó y demás, atrapó a las personas. Entonces a mí me gustó muchísimo ver eso. Me encantó, me encantó. Porque sabemos que después cuando se muere Amanda es la que le sigue. Y le ayuda y todo y es a la que le enseñan y demás. Entonces a mí sí me gustó. No creo que fue forzada su intervención. La intervención de Amanda no es forzada. O sea, la última trampa es la que yo digo que está forzada. Que cómo sabían que iba a llegar alguien a tocar la puerta. Es que no sabían que iba a llegar. Cuando te lo explican casi al final. Porque a lo que se refiere es que llega la persona que dice que la habían operado y demás. Pero él también era cómplice. Pero en este punto no sabemos si era cómplice o no. O sea, él llega diciendo quiero mi dinero, son unos estafadores. Entonces medio está del lado de Kramer. Lo amarran para que vea las trampas. Pero él misteriosamente no quiere que le hagan nada a la doctora. Entonces ahí vas viendo que en realidad es cómplice. Pues realmente no. Porque yo lo veo como que él quería... Porque él tenía una pistola. Entonces él quería como matar a la doctora si hubiera sido el paciente directamente. A lo que voy es que John investiga a todos. Y tiene todos los datos de todos y de la doctora y demás. Ve sus transacciones y eso. Entonces yo creo que él ya sabía que este güey estaba involucrado. Pero no lo querían como que agarrar en el momento. Sino cuando fuera a buscarlos para ver si le era muy leal o no. Considero yo que si él no hubiera ido a buscar a la doctora como para salvarla... Hubieran ido por él. Hubieran ido por él y hubiera estado con el otro a la escena post créditos. El chiste fue de que llega y empieza a decir que quiere su dinero. Lo amarran, le quitan la pistola y Amanda le dice a John... ¿Estás seguro que lo quieres dejar aquí? Y él le dice... Sí, de todas formas las cosas van a salir como lo pensamos. Vamos a darle su oportunidad de redimirse. Su oportunidad de redimirse, supongo yo, era dejar que las cosas pasaran. Pero pues no lo hace porque es novio de la doctora. Y de hecho al final ellos dos luchan y solo uno sobrevive. Y previo a eso Amanda le dice a este güey... Ella te va a matar. Sí sabes que te va a sacrificar, ¿no? Y él, no digas pendejadas, pues nos amamos y no. Entonces, vean la película muchachos. Está muy buena y la varias cosas. O bueno, es que les digo que... Imagínense, ¿tú qué hubieras hecho? Él es terminal y de pronto te dicen que hay un tratamiento milagroso que cuesta más de un millón de pesos. Creo que le costó 400 mil dólares, algo así. No, eran 250 mil dólares. Imagínense cuánto costó, ¿no? Y de pronto no, nada. Y era la persona número 32 a la que estafaban. Sí, y los demás pues se habían muerto y pues ellos huían y por eso se cambiaban de país. Y esta vez tocó en México y se lo merecían. La doctora se lo merecía y pues los demás también porque al final tiene que ver con la moral de cada quien. Y ellos eligieron el camino del mal a cambio de... Dinero. Que aquí también, antes de que termine, o sea, como bien no estamos explicando muchas cosas de la película porque creo que vale la pena muchísimo verla. O sea, es una película muy buena. Si eres seguidor y has visto las demás sagas vas a tener como que muchas cosas de... Ay, qué bonito, si pasa esto o si se encuentra tal persona o ay, mira, es tal escenario o demás, ¿no? Este, empiezas a ver los bocetos y te das cuenta de que ya estaba planeando cosas de que vemos en las futuras películas y demás. Entonces está muy padre esa parte. Debo decir que en esta película es donde más interés de vivir de todos hubo. O sea, todos realmente se esforzaron por sobrevivir y se hicieron así como que su gran lucha de forma muy intensa y se apoyaban todos entre ellos. Porque normalmente en las películas vemos que se tiran entre ellos porque por lo general todos están atrapados entre las mismas trampas. Pero estas fueron trampas muy individuales, o sea, la muerte de uno no afectaba a los demás. Pero por ejemplo en la 3, en la 5 y en la 7 vemos que las trampas de los demás sí afectan a uno. O sea, es como de te tienes que salvar o te tienes que morir, pero los demás estamos también siendo atacados de cierta forma, ¿no? Me gustó esa parte porque te manejan la esperanza. Y te manejan también, a mi punto de vista, las etapas de un duelo. Desde la negación, porque John al principio le dice al doctor, el doctor le dice, tu cáncer ya es terminal. Lo que te sugiero es que te retires y te descanses porque la gente que acepta su destino es... vive más tranquila. Y John le dice, ¿vive más tranquila qué? ¿Su muerte? O sea, sus últimos días y dice, no, yo no lo voy a aceptar. Entonces empezamos con la negación. La negociación es cuando empieza a buscar esos tratamientos para ver si sigue. Luego, pues, el duelo de darse el coraje de que, pues, las cosas no van a funcionar. Luego, pues, todas estas etapas, ¿no? Y al final la aceptación, y lo vemos hasta con un cambio de luz súper más esperanzado, salen Amanda, John y otra persona. Este, abrazados, la luz, o sea, hay un cambio muy drástico en las luces. Porque todo se maneja como que muy oscuro y de pronto hay mucha luz y demás. Entonces nos dicen que al final sí aceptó su muerte. Sí aceptó que ella tenía cáncer. Porque incluso a Amanda le insiste mucho en... Pero es que ella dice que su papá sí tiene la cura, hay que buscar al papá. Y hay que buscar al papá. Y John le dice, Amanda, me voy a morir. Ya, acéptalo. Entonces al final como que lo aceptan y, ay no, me sacó lágrimas. O sea, estuvo muy hermosa, sí me gustó. Y a eso me refería al principio con que esta es una de las películas como más esperanzadoras. Porque te manejan todas estas etapas y un final bonito. Y pues ya sabemos lo que sigue en las siguientes entregas. Y México sí es amarillo. Y México sí es amarillo. Entonces vean la película, algo más que quieras agregar. Me gustaría que por lo menos vieran las primeras tres películas antes de ver esta. Como que para que tengan más efectos sorpresas. Si es que no han visto todas las demás películas. Va que va muchachos. Entonces si el video te gustó dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las recuerdas en la descripción. Apoya el canal para pasar a que al finalizar los videos. Punifatos sería todo. Yo soy Ayoyodestroyce. Yo soy Mamá. Tenemos a los mejores seguidores de los minutos como ustedes. Muchas gracias. Punto.